Estoy en el mirador La Chapa del municipio de San Bernardo. Desde aquí, desde este sitio se puede ver Fusagasugá por este lado. Que hay algo, se alcanza a ver el pueblo. Es difícil mantener la cámara quieta. Pero eso es Fusagasugá. Vamos por el plan de La Pampa. Vemos el Cerro de Quininí. Este es el Cerro de Quininí. Este es el plan de Chinau también. Aquí tenemos el municipio de Baccham. Y por allí se alcanza a ver el municipio de Venecia. Este es el municipio de Venecia. Este es el mirador La Chapa. Que está ubicada en el municipio de San Bernardo. Este es el mirador. Y a disfrutar del paisaje. Está contra un acantilado. Y nos subió una piedra. Vimos las personas. Vimos personas. El paisaje de Terebidum. Como se avisó era todo este cañón. que comprende el cañón del Soma Paz